Queremos ver las cosas sin seguirán No se olviden de suscribirte al canal que no hay más nuestra pareja y todos tenemos un paladito el A de Díaz Paisano de la Comarca Lagunera ¿cuál quiere la amiga? ¿quién es Mente Isaac? yo también, ¿eh? ¿tú Abraham? no me quiero amiga amiga que te, me están solicitando por hoy en esta noche ¿cuál más? todos los temas que me están solicitando en esta noche, bienvenidos a toda la gente que nos está acompañando a para Melissa Salinas por ahí que nos acompaña porque ya se habló la de Susana con todo gusto ¿cuál? ándale, pues no lo entendí pero bueno ¡eso! ¡síganla, te grande a te! ¡Hola! ¡qué emoción! ¡ah! Que por fin soy campeón, te hago aguantar Pero, pero no me dejes, pero, pero no me dejes Por favor, pito no Pero, pero no me dejes, pero, pero no me dejes Por favor, pito no A ver los manos arriba, los manos con las pernas arriba, palmas, palmas arriba, las palmas No me dejes, no me dejes No me dejes La negra te te, la negra te te Por favor, píblame, regállame, regállame, regállame Que por fin soy campeón, te hago aguantar Pero, pero no me dejes, pero, pero no me dejes Por favor, pito no Pero, pero no me dejes Pero, pero no me dejes Por favor, pito no Ay, pero no, como se va, que es una cúpula, palma, no Oh, oh, oh Tenemos, por supuesto, una negra te te Ya están viendo sus canciones, el 5 de te La de suave, suave licor a ella La linda india, no la india perra, no, esa es otra, ¿verdad? Esa le toca laberinto, no, nosotros tocamos otra ¿Cuál? 5 de te Ándale pues también para las chicas guapas A la gente que está acá en este lado izquierdo En el área de VIP, palcos allá de VIP Saludantes Bueno, más ¿Cómo es? Pequimita Vamos a llorar Suave licor Dulce tormento Gente cerca es Un caña de mujer Dulce vertical ¡Uf! Un caña de mujer A la gente que es cosillo Alceana más a una iglesia Alceana más arriba, vedo Dulce Alceana más arriba, vedo El eixo En el ascoco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!